El señor Julio Cedillo vive con una preocupación que no lo deja dormir. Nosotros vivíamos en sur 122, número 7, o sea casi esquina con avenida Observatorio. En 1979, con un diario oficial, nos expropiaron pagándonos correctamente la casa, pero nos reubicaron en la misma calle. Es la colonia COBE en la delegación Álvaro Obregón y señala que los terrenos donde construyeron sus nuevas casas fueron pagados peso por peso. Terminamos de pagar los terrenos y mi papá anduvo de oficina en oficina, tratando de que le dieran el finiquito para poder tener las escrituras. Señala que como él, 13 vecinos más se encuentran en la misma situación y desde hace casi 30 años buscan respuesta. Tenemos todos los recibos de pago, el predial, el agua, todo, todo estamos al corriente. Lo que siguen sin tener es el finiquito. No podemos escriturar, no podemos vender, no podemos hacer nada. Pues ya que el gobierno del Distrito Federal, el señor Mancera, a ver si él nos puede apoyar. Solo quieren tener seguridad jurídica sobre su propiedad. Para quien corresponda, Rubén Monroy. Rubén Monroy.